Cristor es una estatua de 26 metros de altura ubicada en el Cerro de los Cristales, ubicada al oeste de Cali, la vista aromática hace que este sea el lugar favorito para la ciudad de Cali. Sebastián de Baralcaza es uno de los monumentos más emblemáticos de Cali, construyó un honor al conquistador español que fundó la ciudad en 1536. La Z apunta hacia el Océano Pacífico, mientras mira hacia la ciudad que se encuentra debajo. Son uno de los miradores más populares de Cali. La Iglesia Alarmica está localizada en el centro de la ciudad de Cali, Colombia. La Alarmica es una iglesia con estilo gótico y fue construida en 1678 y luego renovada entre 1930 y 1942. Hoy es un hermoso símbolo y icono de Santiago de Cali. El museo del oro es uno de los museos más importantes de Colombia por su muestra arqueológica que se expone al público en general. La muestra consiste en joyería, huesos y piedras organizadas por expertos investigadores en colecciones de arte precolombiana. La muestra muestra la cultura colombiana calima. El museo de arte moderno La Terturia está ubicado al oeste de la ciudad, en la avenida Colombia, que corre paralelo al río Cali, entre enormes árboles, hermosas áreas verdes y puentes de agua. La Terturia es un complejo cultural formado por una gran sala de exposiciones lista para la exposición de dibujos, pinturas, grabados y esculturas de artistas nacionales e internacionales. La biblioteca portamentales La biblioteca es la más hermosa e importante de nuestra ciudad. Reconstruida en 1973. Al lado de la biblioteca construyó el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Interactivo Abra Cadabra y el Centro de Innovación e Investigación Pedagógica. Este lugar es conocido también como la Manzana del Saber. Gracias por ver el video.